Saludos muchachos, vamos a echar otro ratillo de este diciembre loco con el tío Macapeta y su vídeo diario que hemos triunfado con esto del vídeo diario, os tengo que dar una noticia que se sale al parecer entre los miles y miles y miles y miles de seguidores, amigos, suscriptores de Macapeta las distintas historias que tiene aquí en Youtube, en internet y demás ya sabéis, el canal de Macapeta Guitar, el canal de Macapeta, el Facebook, que es las tres que más uso porque los demás prácticamente no los uso, pero ya digo que al parecer entre los muchos amigos y seguidores que tiene Macapeta, pues hay un personaje que al parecer es una persona con cierta influencia en el mundo de Hollywood se ha puesto en contacto conmigo y bueno, me ha sugerido, me ha comentado eso, que lleva siguiéndome desde mis inicios en los primeros canales que tuve, los primeros blogs aquí en internet y demás y que lleva con unos colegas dándole vuelta ahora un poquito tiempo en que les es interesante la idea de hacer una película sobre el tío Macapeta o sea, en principio dice que tienen varias ideas para hacer distintos proyectos pero lo primero que quieren hacer es una película sobre el tío Macapeta que además sea mi propio, o sea, represente a mi propio personaje en la película sea el actor que represente eso a mí mismo ya digo que es una fabulosa idea es una noticia increíble, maravillosa creo que muchos de vosotros estaréis contentos por este tema por lo que pueda acarrear ya sabéis que todo esto no va a cambiar nada el canal de Macapeta, su contenido ya sabéis que mi contenido es variado a todos los niveles, mis apuntillos todo esto seguirá mientras que eso, mientras que pueda como siempre le digo a muchos amigos mientras que se mueva el imán de mi pecho pues supongo que dentro de mis posibilidades haré lo que es solo que el universo me mande ya digo que hoy, por ejemplo relacionado con esto con el mundo del cine y demás hoy hace exactamente 123 años de la emisión de la primera película o algo por el estilo por parte de los hermanos Lumiel hace 123 años hoy también digamos aunque no es una efeméride si es digamos una celebración ya sabéis del santoral del santoral y demás hoy se celebra en gran parte del mundo el día de los santos inocentes el día en conmemoración de aquella digamos matanza o supuesta matanza que aquel rey Herodes por miedo eso a las profecías de que iba a aparecer un rey de los tal o de los cual un iluminado un mesías un eso pues al parecer mandó matar a todos los niños menores de dos años eso para que si había nacido aquel mesías pues eliminarlo ya sabéis en realidad toda esta historia quizá es una más de las que bueno aunque con un buen mensaje pues en realidad no sean más que eso más que cuentos porque incluso con hasta el al parecer el digamos el historiador más crítico con aquel Herodes aquel rey que eso fue el que tenía tanto miedo pues ni siquiera Josefo incluye digamos ese capítulo ese suceso de aquella matanza y demás en sus escritos ya digo era un personaje que iba al cuello a por Herodes era muy crítico con él con cualquier cosita que hacía bueno solía agrandarla y demás según parece y no menciona ni siquiera este capítulo por lo que quizá eso no es más que quizá un cuento basado en otras historias que si han sucedido a lo largo de la historia muchas veces esas profecías que anunciaban hay miles de libros miles de películas en las que nos da ese apuntillo esos personajes poderosos que ante la profecía de ese niño que eso que lo apartaría del poder aquel eso enviado pues lo apartaban hay miles de historias ya digo ya iremos contando por ahí unas y otras pero ya digo que la celebración esta de los santos inocentes como bien sabéis una de las cosas que son peculiares en ella es gastar inocentadas gastar bromas por supuesto el tema este de la película de Macapeta en Hollywood pues eso es la inocentada del día de los inocentes en el canal de Macapeta por supuesto esto no es más que eso más que una broma aunque bueno quién sabe si algún día sea verdad pero de momento eso es una inocentada como os digo juntando las dos ideas el cine los hermanos Lumière los santos inocentes aquella digamos matanza que quizá no sucedió pero sí que nos dejó nos dejan son eso conceptos que nos muestran hasta dónde llegan unos personajes por su ego por mantener su sillón por conseguir lo que ellos quieren por encima de todo y de todos los demás quizá la película más importante o para mí la mejor película española de todos los tiempos tiene precisamente el mismo título Los santos inocentes un libro escrito por Miguel de Libes para mí ya digo uno de los libros más importantes pero libros quizá hay muchos que eso me gustan dentro de los españoles ya digo fuera por supuesto os comento muchas veces que principalmente libros antiguos y demás es lo que más me interesa y lo que más leo habitualmente pero ya digo estos santos inocentes de Miguel de Libes que luego se convirtieron en una película de Camus que ya os cuento para mí es quizá la mejor película de la historia de España en mi opinión para mi gusto y es una que nos deja distintos apuntillos aunque nada tiene que ver con bueno ni eso ni la religión y esos santos inocentes que es en los que la única eso en los únicos libros que aparecen ya sabéis que son en los religiosos los demás historiadores no eso no daban ninguna noticia de esos de ese suceso pero ya digo que estos santos inocentes pues nos dejan esos mensajes quizá parecidos a esa historia de los santos inocentes de la antigüedad mensajes en los que el ego de un personaje como ese señorito que aparece digamos en esta historia en este en esta película de los santos inocentes que trata digamos a los demás como si fueran auténticos animales y luego personas que también se conforman con todo aguantan todo incluso eso ser tratados como auténticos animales estaba el señorito y estaba bueno digamos ese personaje que vivía con su familia en una casa en el campo cuidando de todo haciendo todas las tareas incluso sirviéndole de perro de caza o sea el mejor perro de caza que tenía aquel señorito era su mayordomo corría como un perro le recogía las piezas como un perro olfateaba como un perro ya digo quizás solo los locos como su cuñado no aguantaban todo ese señorito le pegó un tiro en eso en un ataque de ira a la mascota del cuñado de ese personaje que hacía de perro para el señorito y ese hombre que estaba loco no aguantó que ese señorito lo matara a su pájaro tenía una mascota que era un pájaro y bueno no quiero entrar en muchos detalles y no voy a contar la película pero ya digo ese fue el único que no aguantó las injusticias las no injusticias eso ya no son injusticias son cosas antinaturales porque en qué especie animal en qué especie del universo puede haber dentro de dos seres prácticamente iguales uno que decida sobre la vida y la muerte de todos los demás ya digo que el gran problema quizá de todo este tema está en qué de una u otra forma a base de películas a base de mensajes a base de esto o a base de aquello el gran problema que tiene hoy quizá la sociedad en muchos aspectos no es solo que no nos volvemos cuento que esas historias de esos señoritos y esos que les sirven de perros es la auténtica realidad de la la sociedad que tenemos sino que la mayoría hasta los hijos de esos perros en realidad su sueño no es mejorar el mundo es convertirse en ese señorito en ese que no nos gusta pero ya digo incluso todas las madres quieren que sus hijos tengan la mejor profesión el mejor sueldo lleguen a lo más alto posible aunque sean de familia muy humilde todos quieren que sus hijos se conviertan en ese señorito que quizá luego trate a los que son de su misma especie de su misma condición bueno como si fueran animales bueno de hecho hoy en día ni siquiera a los animales o al menos a los más cercanos al hombre vivos se les trata así y bueno muchachos ya os digo que ya hemos echado un ratillo una inocentada una broma unos apuntillos y como siempre os cuento pues ya hemos echado un ratillo y somos uno y soy otro tú un ratillo